La Asociación Civil Ciudadanos de a Pie, el Centro Estatal de Transplantes y el Ayuntamiento de Zacatecas firmaron un convenio de colaboración para promover la donación voluntaria de órganos y tejidos. Por su parte, la integrante de Ciudadanos de a Pie, Minerva Chavarría, exhortó a la ciudadanía a ser partícipes de la donación. Quien piense que no hay vida después de la muerte, sin duda, no conoce la donación de órganos. La donación de órganos es sin duda una alternativa de carácter humanista que conlleva la entrega total o parcial de nuestros órganos y tejidos, lo cual permite que demos vida en vida y también se puede trascender incluso después de la muerte. Pareciera que la muerte es el fin de todas las funciones del ser humano y que nuestra vida se extingue y con ella nosotros mismos, pero justamente antes de ese instante de perdernos para siempre. Tenemos la oportunidad de trascender con una última buena obra, dejar un legado, no solamente intangible. Podemos cambiar la historia de una manera contundente y dejar un legado de vida y esperanza, al tener la opción de libremente elegir la donación, es decir, el desprender parte de sí mismo, de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Y aquello que por causas naturales ya no será utilizado en sus funciones naturales y bien podría quedar sepultado o cremado sin mayor utilidad. Bajo esas circunstancias es necesario expresar nuestro consentimiento de manera informada y responsable a partir de ahora a nuestra familia, a nuestros amigos y nuestros conocidos. Durante el evento protocolario por la firma de colaboración, Mayela Pulido dio a conocer su historia de vida como donante de órganos. Soy madre de cuatro hijos, los de en medio son gemelos y ambos a los dos meses de edad se les presenta un problema de insuficiencia renal. Para nosotros fue muy difícil como padres aceptar, sobre todo, que a los dos meses de edad nos digan como padres, sus hijos tienen una enfermedad degenerativa, progresiva e incurable. Fue devastable, fue devastable, pero yo siento que Dios por algo me dio esta capacidad como madre para no dejarme caer. Fueron momentos muy difíciles, pero gracias a la voluntad de Dios y de nosotros, mis hijos ambos son trasplantados de riñón. Su papá le donó a uno de los gemelos, él tenía ocho años de edad, yo le doné al otro gemelo, tenía 17 años de edad y tienen una excelente calidad de vida. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Janet Morales.